hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la fecha y la hora en tu samsung smart tv de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir al menú luego vamos a configuración allí nos van a aparecer una serie de opciones vamos a buscar la que dice general luego vamos hacia la derecha y le damos donde dice administrador del sistema vamos a seleccionar la opción que dice tiempo luego nos aparecen tres opciones le damos donde dice configurar reloj acá en la parte de arriba configuramos la fecha seleccionamos colocamos la fecha de hoy luego acá colocamos el mes y acá el año luego le damos en ok luego vamos a configurar el tiempo son las dos de la tarde en este momento y luego le damos en ok y de esa manera muy fácil y sencilla hemos configurado el reloj y la fecha en nuestro samsung smart tv bueno mis amigos espero que les haya servido cómo configurar el reloj y la fecha en tu samsung smart tv compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego